Y os cuento, hoy nos vamos a Ikea porque iba a vender una estantería que yo tenía en mi casa Pues finalmente esa estantería la vendí, la estantería llegaba a Ikea el viernes Obviamente la compré sabiendo que no podíamos ir a recogerla Y ahora nos vamos a Ikea por la estantería Ya estamos en casa, ahí están los paquetitos Y me espera un mueble de Ikea ¡Tenemos vitrina! ¡Tenemos vitrina recogida! Calcetines de atrás por casa puestos y café medio beber Voy a ponerme aquí tranquilamente a montar el mueble Y una vez que tenga el mueble montado me pongo con todo esto Y veo lo que guardo en el mueble porque no sé bien si poner En un principio yo me lo imaginaba También pensaba que era más pequeño Por eso el otro día cuando fuimos a Ikea cambié de planes Porque yo al principio me lo imaginaba como para poner los balls Los de antroporio que tengo de colorines que usamos de comer Los platos rositas, como todo lo bonito así de comer Ponerlo ahí en modo display, o sea para que se vea Pero también para usarlo Y así tengo más espacio en la cocina Pero ahora que ya no tengo la estantería Obviamente tengo cosas de aquí que ya os he contado en otros vídeos Que son como de decoración Pero también muchas son recuerdos Entonces no me quiero deshacer Así que voy a tener que echar un vistazo Para hacer un remix O ver como lo organizo Y como ordeno todo lo que estaba en la estantería Y bueno, eso va a venir después Primero me voy a poner a montar la estantería Esta es la caja de los cristales Y pesa bastante Así que voy a tener cuidado con ella Y la voy a poner en este lado Así yo creo que por ahora no la voy a necesitar La voy a dejar ahí bien apoyada Y ahora me voy a poner con esta Uy, que pesa como un muerto Madre mía de mi vida Como funciona Como funciona Yo he decidido que tumbada no puedo Así que estoy abriendo No sé si se da así o no Pero es la única forma en la que puedo ir sola Lo tenemos Uno, dos, tres y cuatro Las instrucciones importantes Y luego que mirad qué color más bonito Me encanta Una cosa que necesito hacer antes de seguir Es quitarme el pedazo de jersey y este Porque voy a perecer de calor Y la siguiente Estoy poniendo negra con los pelos en la cara Con estas melenas encima de la cara Ahora sí, a trabajar Acabo de terminar de sacar todo lo que había en la caja Aquí están las patas Aquí está la parte de encima del mueble Una puerta Y allí está la parte de abajo Y me falta una puerta Pero que aquí ya no hay nada más No sé si es que vendrá en esa No sé bien Voy a quitar esto del medio Y me voy a poner aquí a montarlo Ok, primer paso Instrucciones Y aquí los tornillos estos La tarjeta de memoria A ver si por tonta le va a pasar algo Y el primer paso es coger estas varas Y poner estos tornillos Que supongo que son estos de aquí Así estamos en este momento Paso número tres Ya le da la vuelta Ahora hay que poner el tejadito Ha llegado el momento que más respeto me da Tengo que abrir esto con los cristales Aquí lo tenemos Se había tumbado aquí en la alfombra Y este papel lo voy a guardar para los regalos de Navidad Y aquí el desastre Lo que peor se me da de Ikea es abrir las cajetas Está visto y comprobado Y aquí la tenemos Solo me faltan las estanterías de dentro Lo único Que mirad Para donde yo la quería Choca Tendríamos que mover esto un poco más alto Porque así está bastante No me gusta ¿Qué os parece? A mí me encanta Lo único que me gustaría que trajese Tres estanterías en vez de dos Están mal colocadas Lo sé Pero mira Ya he hecho lo que he podido Esto sí que me da manía Que se choque No sé si ponerlo Justo aquí Pau me ha dicho que lo pusiera así Y si no pues lo pondré allí Y me traería la mesa para acá Pero me gustaba todo el espacio Que se quedaba libre aquí Muy gracioso que viene con esta llave Que en algún momento me gustaría cambiársela Y poner un pomo normal Vale pues yo no sé vosotros Pero yo acabo muerta de montar muebles de Ikea Sobre todo porque como os imaginaréis Vosotros lo veis súper rápido Yo sé que tardo más no solo en montarlo Sino en mover la cámara Y en todas las historias Y encima que me he equivocado Lo que pasa es que me ha dado tanto por saco Porque así justo al principio Con la base y los cuatro palos esos largos He puesto la base del revés Dos veces Dos veces Una la base del revés Y otra las patas de delante Detrás O sea un tropez Y no lo grababa obviamente Del coraje que me ha dado Pero vamos Lo estoy contando aquí O sea que como eso Es todo en la vida Que todo se ve El resultado final En lo bonito Y hasta que llegas a lo bonito Pues hay subida y bajada Mira esta es una manera de ponerlo Obviamente esto mejor organizado Os voy a actualizar a la vez que actualizo a Pau Porque estaba en una reunión y no podía hablar Mira donde he puesto esto Como dijo mi madre Pero creo que se queda muy estrecho He movido el espejo No sé si habéis dado cuenta Que el espejo antes estaba como aquí Yo no sé si se caerá Porque lo que tiene colgado Bueno si habéis visto los vlogs anteriores Lo entenderéis El trozo de madera ahí se estaba como Para que estuviera centrado Ahora ya no está centrado He limpiado el mueble este Pero aún así creo que habría que lijarlo un poco Porque del agua La de esta fuera Veis que tiene como manchita Aunque por ahora se va a quedar así Os voy a enseñar unos cojines Que cogí en Amazon Aunque también necesito vuestra ayuda Porque cogí por un lado este Pensando que iba a quedar mejor Pero que no queda mejor Son como demasiados tonos Aunque todo es la misma gama Así como rosilla, naranjilla Y luego cogí estos dos Que me parecen monísimos De hecho me recuerdan un montón Algunos que hay en Anthropology Y la tela es como súper mona Por detrás es un poco Follera Pero por delante es súper mona Y luego está esto Tipo así como toalla Y bueno La verdad es que yo tenía todo muy rosa Y me gusta todo muy rosa Esto no es tan rosa Es más naranja Pero creo que no queda mal ¿Qué opináis? Déjamelo en los comentarios O si os gusta más este Con algunos en crudillo Así en beige En vez de lo otro Otra opción es comprar Tres cositas de estas Tres almohaditas de estas Para poner el culo O sea para no sentarte directamente En la madera Porque los de Amazon Yo los había comprado Para ponerlos así Obviamente como un cojín normal Pero también pienso Que pueden quedar monos Si pongo abajo En vez de aquí Pero súper agustico Estar aquí sentado Es la altura perfecta Definitivamente mucho mejor Mucho más abierto así Y me encanta Porque es justo lo que yo quería Que fuese más alto que este También más alto que la mesa Y así se rellenaría esa pared Un poco con el mueble Y sobre todo con el cuadro Que lo tengo que colgar Pero por ahora Pues se va a quedar así Muchísimo más Y eso que está toda la mesa Llena de cosas Pero consigues ver al otro lado Creo que voy a poner Una de las plantas Aquella grande Igual ahí No sé Me gusta muchísimo Pero muchísimo más Que la estantería negra Me encanta Y me encanta Sobre todo lo del banquito Tengo que hacer algo Para que mejore el aspecto Pero me encanta la idea Pensaba poner Esta mesita Porque me da impresión Que si pongo algo alto Ahí es como que se queda Todo más Si no Ahora porque está Esta maceta aquí Pero si no Es como que toda la pared Se queda demasiado blanca Y encima de esta Es como más Rosa Naranja Más tipo este Así que creo que Lo ata todo súper bien Como que hace la mezcla Mucho más La transición Mucho más bonita Y ahí si quiero plantas Puedo poner Este jarrón Que llevo un tiempo Que no sé dónde ponerlo Porque lo tengo un poco visto Puedo poner esas flores Ahí ¿Qué os parece? Esas son de plástico No van a pudrirse Con la calefacción Ha pasado un ratillo Hemos estado Pau y yo aquí Decidiendo que poníamos Y que no poníamos Y no sé si habéis visto Que he sacado La decoración Y hemos empezado a meter Nuestra idea principal Que era como meter La cerámica Y la vajilla así Como más bonita Que tenemos La más colorida La más esto Así que es verdad Que no he metido Los bols de Anthropologie Porque es algo Que utilizo tanto En el día a día Que creo que no va a ser práctico Venir aquí Las llaves No sé qué No sé cuánto Pero las copas Unos bols nuevos Y mirad Son buenísimos Lo que les he enseñado Me hace ilusión Que encima Pone que están hechos En Portugal Y mirad Son así como Rosita Rugoso No sé si oía El tacto Me gustan muchísimo Costaron tres y algo Cada uno Tenemos cuatro Porque no tenemos Plato hondo Y sí que es verdad Que esto es más Plato hondo Que los hondos Que teníamos antes Que los compramos En Target Estos son súper buena opción No son ni bol Ni eso Un plato hondo Súper grande Un tipo fuente Así que esto Lo usamos bastante Pero no lo usamos tanto Como los bols Para el desayuno O como para los platos llanos Entonces estos sí que Los puedo tener aquí Y luego a la lista Me parecen monísimos Es que de verdad No sé si se aprecian Pero es que son ideales Pues nada Quiero cerrar aquí el vídeo Porque lo voy a seguir organizando Voy a guardar Muchas de las cosas Que estaban en la otra alfantería Que ya no tienen espacio Porque es que no tengo más espacio Para poner cosas Y como que son recuerdos Creo que lo voy a guardar En algún armario Hasta que Cambiemos de casa O no sé Hasta que encuentren su sitio Y nada Que no os perdáis los próximos vídeos Porque van a llegar Las sillas nuevas No sé bien Qué voy a hacer con el banco En plan Que vamos a seguir cambiando cosas Y también quiero decorar Un poco de otoño Aunque ya tengo calabaza Y cosas así puestas No se verán Porque hay muchísimo desorden En casa Se me ha hecho muy tarde En octubre Pero eso La última semana Ha sido visto y no visto Me estoy viendo negras No solo para grabar Sino también para editar Y subir vídeos Así que bueno Mejor tarde que nunca Y lo que os he dicho esta mañana Que muchas veces Al menos a mí me pasa Que quiero tener las cosas Tan bajo control Tan organizadas Por ejemplo Los blowing Yo los tenía Muy organizados Hasta que la semana pasada Se me desorganizó todo O yo misma Interiormente Me desorganicé Y bueno Al final estoy contenta De que esta mañana He dicho Bueno No han llegado las sillas Este vídeo Lo debería haber hecho Hace una semana No pasa nada No lo hice hace una semana Lo hago ahora Así que bueno Espero que os haya gustado Y que si alguna Estáis como yo Que vais un poco A traspié O os agobiáis Con hacer las cosas Un poco más tarde De lo que pensabais Pues eso Que veáis que no estáis solas Que yo también Soy así Y nada Que espero que os haya gustado Y que si así Me deis un super like Dejadme en los comentarios Que pensáis del mueble También si os gustaba más En el otro sitio Aunque yo creo que me vais a decir Que aquí está mejor Porque verá Está como mucho más despejado Más abierto Y sobre todo Se luce más Y estoy feliz Con haber cambiado La estantería Pero Súper feliz O sea Me parece que le he dado Cien mil millones de vueltas A la negra Creo que eso Guarda las cosas en cristal Está como muchísimo mejor Vestida La habitación Y todo lo que hay En la estantería también Y nada Que os suscribáis al canal Que no os perdáis Los próximos vídeos Y que un millón de gracias Por estar ahí Y os mando un beso Súper grande Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao ¡Sí! Chao Chao Gracias por ver el video.